Ha sido una cosa tan emocionante, esta distinción que realmente es la máxima jerarquía que otorga la Universidad Nacional. Ha sido una cosa maravillosa, me he conmocionado, me he emocionado hasta las lágrimas. Y es una cosa que va a ser inolvidable en mi vida de médico. Además estoy en mi casa, quiero que sepan que aquí he trabajado, he sido parte de la formación de la Facultad de Medicina. Y además tanto afecto, yo no sé si ustedes han estado presentes, pero el afecto, rector, recano, ministro y demás, o sea que yo me he sentido muy pero muy bien. Bueno, ahora tenemos desafíos todavía, o sea no sabemos qué puede venir, si lo de Europa puede llegar acá. Está muy complicada Europa y hay dos cosas que ustedes los periodistas tienen que saber. Europa tiene infraestructura sanitaria más sólida que nosotros, pero fundamentalmente tiene lo que es la cultura cívica de la población mejor que la nuestra. Entonces evidentemente si ellos están en este colapso, ¿qué puede pasar si viene para acá?